Hoy te voy a hablar de un medicamento con el que a los médicos nos hacen mofa muy seguido, pero que seguramente tú has utilizado en más de una ocasión, porque es un medicamento muy noble y que de hecho está en el listado de medicamentos esenciales que elabora la Organización Mundial de la Salud, donde se enlistan todos los fármacos que son básicos y que son necesarios en cualquier sistema de salud. Así es, te hablo del paracetamol, también conocido como acetaminofén. Es un fármaco que tiene propiedades analgésicas y antipiréticas, es decir, para la fiebre, así como para el dolor leve a moderado. Fue descubierto en Alemania en 1877 y está disponible como medicamento genérico y también bajo numerosas marcas comerciales. El paracetamol se utiliza para reducir la fiebre en todas las edades, pero la OMS recomienda que se utilice en niños solo cuando tienen una temperatura mayor a 38.5 grados centígrados, aunque la eficacia del paracetamol para aliviar la fiebre en los niños ha sido cuestionada cuando éste no se utiliza junto con otros medicamentos. Incluso hay un metanálisis que parece demostrar que el paracetamol es menos eficaz que el ibuprofeno en estos casos. Por otro lado, el paracetamol tiene una poca actividad antiinflamatoria, a diferencia de otros medicamentos muy utilizados, tal como la aspirina o el ibuprofeno, que forman parte de los llamados AINI, es decir, antiinflamatorios no esteroideos. Y aunque el paracetamol y el ibuprofeno tienen efectos muy similares, ambos no sirven para el dolor de cabeza, por ejemplo. Y una cosa muy importante, el paracetamol, a diferencia de los antiinflamatorios, no perjudica la mucosa gástrica, por lo que probablemente no te va a doler el estómago cuando necesites tomarlo. ¿Cómo actúa el paracetamol? Bueno, éste reduce la síntesis de prostaglandinas, que son compuestos relacionados con todos los procesos febriles, inhibiendo la ciclooxigenasa, y es que inhibe una variante de la enzima COX, la ciclooxigenasa, que es la COX-3. De hecho, esto que te voy a contar es muy interesante, porque estudios recientes indican que el paracetamol podría aparentemente modular el sistema endocannabinoide a través de un metabolito, inhibiendo la recaptación de la anandamida, por lo que esta última va a estar más disponible en todo el organismo y va a ayudarnos a reducir el dolor. La anandamida es una molécula muy parecida a los cannabinoides. Bueno, por otro lado, si llegamos hablando del paracetamol, se metaboliza a nivel del hígado, se absorbe rápida y completamente a través de la vía oral y bastante bien por vía rectal. También hay preparaciones intravenosas y el paracetamol tiene un índice terapéutico muy ajustado. ¿Esto qué significa? Bueno, que la dosis normal en un día es de 4 gramos en adultos. Y si te pasas de esa cifra, estamos hablando de que podría haber una sobredosis. Fíjate, una dosis única de 10 gramos o dosis continuas de 5 gramos en un día en una persona que tiene buena salud e incluso con 4 gramos, pero en personas que consumen mucho alcohol, puede causar daños importantes en el hígado. Por eso, por más noble que sea el paracetamol, no se debe abusar de él. Sigue siendo un medicamento. Pero, ¿por qué decimos que el paracetamol es noble? ¿Noble por qué? Pues porque casi no tiene interacciones con otros medicamentos. A diferencia de los antiinflamatorios, no causa insuficiencia renal aguda. Y la potencia analgésica es equivalente o muy parecida a la de los aines, siempre que la dosis del paracetamol sea adecuada. Es por eso que...